Música Amigos de Locos por el Caraudio Este es un Volkswagen 1993 De la ciudad de Puebla Música Aquí vemos el diagrama De la instalación de este sistema de sonido Donde destaca la caja acústica Con un par de subwoofers Kicker L7 de 15 pulgadas Música Alimentados por un amplificador Rock Series De 3000 watts Música 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 Para medios y agudos Se metieron estos dos amplificadores audio Y para alimentar todo el sistema de sonido Son estas dos baterías Que son marca óptima Música La unidad principal Es una alba Música 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 Aquí están los medios Con un buen trabajo de fabricación Música El sistema eléctrico del auto Es normal Nada más modificaron un poco El alternador Eso sí Con dos baterías Y ahora sí amigos Los dejamos Con un demo Del desempeño De este sistema de sonido De un Volkswagen 1993 Música 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 Música